Sonido, sonido, un apachoso, tres para ustedes, seres, seres también La sorteo con la orquesta, con esto que dice Y todo el mundo lo va a reconocer, porque todo el mundo es nocivo de un camión Todo el mundo nos ha estado en unos 15 años, todo el mundo nos ha estado en una boda y dice Te voy a soltar que hubo un martillo, por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón, tu madre te he creído, se siente ofendido Hoy que los caminos y el azar, no pido ya nada remedio Ese tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, es la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo, yo recuerdo de eso como nunca lo sé llorar Llorar, llorar y llorar, al verte llenar tus flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, de veras si un tonto para pensar que me ibas a amar